Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una actividad diferente que se llama ensartado de fideos. Materiales, fideos de cualquier tamaño y también puedes utilizar lana o pavilo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a pasar la lana o pavilo por el agujero del fideo que has elegido. Vamos a llenar la lana o pavilo con todos los fideos que has elegido, así como ves en la imagen. Entonces, con estos fideos podemos hacer collares, como ves, o también pulseras. Así que depende de ti lo que desees hacer y el fideo que hayas elegido. Te va a gustar esta actividad. Aquí te propongo otra actividad. Aquí puedes usar el fideo de esta manera, ensartándolo en un palito o en una brocheta.